Manejo de Vías Aéreas Practica habilidades de manejo de vías aéreas básicas y avanzadas con el entrenador avanzado de manejo de vías aéreas de niño de Lifeform. Este modelo de cabeza representa a un paciente de 5 años y es perfecto para personal de EMS, enfermería y otros profesionales de la salud que necesitan estar preparados con habilidades de manejo de vías aéreas pediátricas. Este simulador brinda anatomía y puntos realistas incluyendo dientes, lengua, tráquea, esófago, pulmones, estómago y más. Los estudiantes podrán practicar intubación oral, digital y nasal, así como la inserción de tubos o dispositivos de vía aérea. Otras funciones incluyen ventilación, succión, empuje mandibular, una bolsa inflable de estómago que indica la insuflación esofágica, pulso carotidio manual y pulmones separados para auscultación. El entrenador avanzado de manejo de vías aéreas de niño es una excelente lección para practicar manejo de vías aéreas pediátricas con realismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!